Música Santa Teresita de Jesús Oya, Oya, Oya Suena el ritmo misterioso de los tambores fatal Vamos a empezar la fiesta que dedicamos a Oya Comienza el rezo de legua de Ogumochos y de Obatala Comienza el rezo de legua de Ogumochos y de Obatala Llegan los hijos de Ochum, de Chango y de Yemayía Llegan los hijos de Ochum, de Chango y de Yemayía La diosa del arco iris va a comenzar a bailar La diosa del arco iris va a comenzar a bailar Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal E-Cua-Gey, Y-A-N-S-A, Má-F-E-R-E-F-U-M-O-Ya Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Escucha madre del campo santo, escucha el eco de mi batal Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Centella en toque yo te saludo, ríen en el mundo cariño y paz Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Porque a esta fiesta te dedicamos, queremos verte bailar hoy Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Santa Teresa te saludamos al son del ritmo de este batal Que presto una esta fiesta帶 al son del ritmo de este batal La historia te saludamos al son del ritmo de este batal Que excepto unители de esta fiesta en la participants Que World-sixtly gelatiná Te estoy cansando de corazón, baila bonito con los batas, cuida a tus hijos que piden paz. Se te encoge, te saludamos, te veneramos, trae con tus aires felicidad, ¡acheta el mundo! Gracias.